Hola amigos aquí Warpare reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Legend LG 29 Willy y Ghost Shooter Y bueno amigos después de tantos años por fin Takara y Hasbro nos pudieron dar a este personaje Y es exactamente o es muy similar a su versión de generación 1 Este de la versión de la caricatura claro está Y la verdad estoy muy satisfecho Y vamos a empezar con la review Bueno amigos pues como podemos ver aquí tenemos a este Willy que su modo alterno es un carrito Cybertroniano Muy bonito, muy chistoso Podemos ver que el color dominante es un color durazno Seguido de un color naranja mate Podemos ver que hay algo de gris metálico en la parte delantera Las llantas están en un color negro este traslúcido Y podemos ver que el escudo Autobot se encuentra muy bien aplicado En la parte de enfrente y en la parte trasera de este Willy Muy, muy bonito y claro está podemos ver que sus faros están muy, muy, es bueno la pintura está muy bien aplicada Perfecto, bueno y como podemos ver ahí se encuentra su Headmaster Bueno no es de Willy exactamente Pero aquí tenemos a Ghost Shooter que está ahí dentro del personaje Y bueno lo único que tenemos que hacer es que vamos a abrir la cabina para poder sacar al personaje Permítame un segundito Y bueno vean nada más, me encantó la figura por los colores Ahí podemos ver que tiene un color azul mate, un azul oscuro, el color blanco y algo de amarillo Muy, muy bonito sinceramente Y como toda figura de la línea Legends o Titan Return Pues los Headmaster tienen unas articulaciones verdaderamente básicas Y bueno puede subir los brazos, tiene articulación en ambos pies porque están unidos Tiene articulación en la rodilla Gila la cabeza de izquierda a derecha Y eso sería todo y claro está la transformación a su modo cabeza Ahí está, muy, muy bonito Sinceramente me encantó muchísimo este personaje También el modo cabecita está muy chistoso, me encantó Es una lástima que creo que Hasbro y Takara no se van a animar a ser ya el personaje completo Pero bueno, vamos a seguir ahora con Willy Muy bien amigos pues como podemos ver Pues la figura me encantó muchísimo la verdad Las ruedas de mi figura giran bastante bien Vean nada más Eso es todo Y pues bueno la transformación no es nada del otro mundo Es muy sencilla Es muy sencilla así que vamos a comenzar Bueno lo que vamos a empezar por hacer es que vamos a mover de esta manera lo que van a ser sus pies Y los vamos a poner de esta forma Así y así Una vez hecho esto Lo que son sus salpicaderas las vamos a hacer de esta manera Las vamos a rotar Así para que puedan formar sus talones Y a continuación déjenme alejar un poco la toma Y levantar un poco la cámara para que puedan ver mejor Bueno una vez hecho esto Vamos a hacer el parabrisas de esta forma Hacia adelante Y vamos a rotar toda esta sección Que va a ser de la cadera Y una vez hecho esto Vamos a colapsar toda esta sección De esta forma Así Que se oiga ese pequeño clic Que nos indica que ya quedó sujeto Ya quedó sujeta su cadera Ya nada más colocamos el parabrisas hacia adelante Que esta Que tiene unos postecitos Y tiene que entrar en esas pequeñas ranuras Y una vez hecho esto Vamos a mover Estas piezas para poder liberar Sus brazos Muy muy bonito ya Y ya para finalizar Vamos a mover esta pieza de aquí Que es toda la base de su cabeza Y ahí está Una vez rotada Ya tenemos a este Willy Total y absolutamente transformado Y déjenme decirles Que es una figura Muy 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 bonita Sinceramente Articulaciones Pues bueno Las articulaciones Como la mayor parte son En un ball joint Puede girar 360 grados Puede levantar los brazos Igual tiene articulación este En el codo Y esto también como es de ball joint Puede girar este su brazo 360 grados Al igual que sus piernas Comparten esa misma articulación Y igual las rodillas Puede subir Bajar la rodilla Puede levantar el pie lateralmente También lo puede hacer hacia atrás Muy muy bonito Y creo que esta La cabeza puede girar de izquierda A derecha Muy bonito sinceramente Bueno amigos Pues la verdad Yo no soy No soy así como Para comparar figuras Pero la verdad No quise perder Esa oportunidad Y bueno También adquirí la versión Hasbro Así que vamos a verla Rápidamente Y las diferencias En cuestión de diseño Son exactamente las mismas No hay diferencia Lo único que cambia Es el color Podemos ver que En la versión americana El color de los De sus pies es diferente Al igual que el de las piernas También sus brazos Como pueden ver Es diferente También el tono de color Es levemente similar Pero este es un poco más claro El para brisas Es este Oscuro Y obviamente Sus faros de atrás Están más este Tienen más pintura roja Muy muy bonito Gracias Willy Versión Hasbro Pues bueno amigos Recomendar la figura Si recomiendo Ampliamente la figura Ya sea la versión americana O la versión Hasbro Este Las dos son igual de buenas No se van a decepcionar Sinceramente Lo único que le faltó A este personaje Es que le agregaran Su arma Que es una resortera Que usa en la generación 1 Bueno en la película Porque ya después de ahí Yo no recuerdo Que la haya utilizado En otras ocasiones Pero hubiera sido Un muy 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 bonito detalle Que le hubieran colocado La resortera Bueno amigos pues Recomendar la figura Si la recomiendo Ampliamente Vale muchísimo la pena Se van a ir satisfechos Aquellos que no les haya gustado La figura O la línea Como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Bueno amigos Esto sería todo por el momento Esperen las próximas reviews Así que este es Willy de Transformers Legend Y sin más que decir Overprime fuera Bye Willy Go Shooter Okay Gracias.